En el vídeo de hoy tenemos aquí dos ecuaciones. Ecuación A, menos x cuadrado más 9x menos 2 igual a 0. Ecuación B, menos 9x cuadrado más 30x más 25 igual a 0. En este vídeo lo que vamos a intentar hacer es lo siguiente. Queremos saber si estas ecuaciones no las vamos a resolver. Solo que lo que queremos saber es... Pues mira, nos da mucha intriga saber si esta ecuación tiene dos soluciones. Una solución o ninguna solución. Y la de abajo lo mismo, es decir, no quiero resolverlas. Quiero saber si tiene soluciones, me da igual cuáles sean. Soluciones en los números reales, ¿vale? En todo caso, para saber si tiene soluciones en nuestros números reales, vamos a utilizar una pequeña fórmula. Esto viene muy bien para si vais, por ejemplo, en el examen, os sale una ecuación que os pide que la resolva, y si queréis saber que no tiene ninguna solución, si no tiene ninguna solución, no hace falta hacerlo. Y se lo podríais demostrar al profesor. En todo caso, vamos a ver si hay alguna solución. Nos falta un apartado C, que es otra ecuación. Vamos con el primer apartado, ¿vale? La fórmula que vamos a utilizar es... b cuadrado menos 4ac. Esto recuerda una cosa. b cuadrado menos 4ac. Esto nos recuerda la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, que nos dice que... menos b más menos raíz de cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Esa es la fórmula. Pues mira, para comprobar si esto tiene 2, 1 o ninguna solución, vamos a utilizar esta fórmula. Solo para ecuaciones de segundo grado. Vale. ¿Qué criterios hay que seguir? Hay que seguir a los siguientes criterios. Vamos a poner un corchete que el primer criterio que sea mayor que 0, igual que 0, menor que 0. Vale. Si todo esto es mayor que 0, nos van a dar al final dos soluciones. A ver. Ahí. Si todo esto es mayor que 0, mayor que 0, todo esto, vamos a obtener dos soluciones. Si todo esto es igual que 0, vamos a obtener una solución. Y si todo esto es menor que 0, vamos a obtener 0 soluciones. De tal forma, podremos averiguar cuántas soluciones va a tener esta ecuación de segundo grado, esta ecuación, y nos falta otra más. En nuestro primer caso, las ecuaciones de segundo grado, lo voy a poner aquí abajo, se caracterizan por la siguiente forma. Por esta estructura, x cuadrado, más bx, más c, igual a 0. Donde, en nuestro caso, a es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, b es el coeficiente que acompaña a la x, y el c, el término independiente. Esto sería a, esto es b, y esto es c. Esto sería a, menos 1 por x, que no se pone por vagancia el 1. Entonces sería, sería menos 1, 9 y 2. Vale. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver qué nos sale. En nuestra primera ecuación, mira, tendríamos que calcular b cuadrado, menos 4ac. ¿Vale? Pues sería, b cuadrado, es decir, b es 9, pues pondríamos 9 al cuadrado, menos 4 veces, 4 veces, a, a vale 1, perdón, a vale menos 1, por c. ¿Cuánto vale c? C vale menos 2. Y esto, vamos a ver, a que es igual. Esto sería lo mismo que, 9 al cuadrado, 81, menos 4. A ver, primero, los signos. Menos por menos, más, más por menos, menos. Es decir, va a quedar negativo. Y esto quedaría, 4 por 1, 4. Y, y aquí hemos obtenido, los signos ya los hemos puesto. Ahora vamos a multiplicar solo los números. 4 por 1, 4, 4. 4 por 2, sería 8. Y nos daría esto. Me da igual operarlo. Pero vamos a resolverlo de esta manera. Mira, esto sería, 81, menos 8. Esto sería, 73. No habría falta ni operar, porque sabemos que 73, claramente es mayor que 0. Es decir, esta ecuación de aquí tiene, dos soluciones. Dos soluciones. Vale, vamos con la siguiente. Vale, vamos con nuestra siguiente ecuación. Hemos visto que 73, nos ha dado 73, que 73 es mayor que 0. De igual, da igual. Vale, nuestra segunda ecuación que nos dice, pues esto, tenemos esta ecuación, tenemos la fórmula, vamos a comprobar cuántas soluciones tiene. Vale, b cuadrado. Voy a borrar esto, porque a lo mejor ni nos cabe. Vale, b cuadrado. b cuadrado es 30 al cuadrado. 30 al cuadrado menos 4 veces a, a vale 9, y c vale 30. Perdón, c vale 25. Vale. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a operar. 30 al cuadrado es 30 por 30, es decir, pues sería 900. 30 es lo mismo que 3 por 10, y todo ello va a 30 al cuadrado, es lo mismo que 3 al cuadrado por 10 al cuadrado, 10 al cuadrado es 100, y 3 al cuadrado es 9, es decir, 9 por 100, 900. Aquí lo tenemos. Menos por más, por más, menos. Menos por más, más. O sea, menos por más, menos. Menos por más, menos. Menos. 4 por 9 por 25, pues vamos a calcular un poco. 4 por 9, sería 36. Por 25, y nos daría, 5 por 6, 30, me llevo 3. 5 por 3, 15, más 3, 18. Esto sería 12, 6 por 2 por 6, 12, me llevo 1. 2 por 3, 6, más 7. Entonces, nos quedaría 0. Aquí, un 10, me llevo 1, sería 1 más 1, 2, más 7, 9, 900, es decir, 900, menos 900, o lo que es lo mismo, 0, como obtenemos 0, pues, si todo esto es igual a 0, que es nuestro caso, todo esto es igual a 0, pues obtenemos que esta ecuación tiene una solución, una solución, y ahora, vale, que lo voy a poner aquí, lo voy a subrayar, y ahora vamos con nuestra tercera y última ecuación, este, esta es nuestra última ecuación, vale, vamos a ver todos los tipos de casos, en todo caso, tenemos la fórmula, sabemos cuántas soluciones nos puede dar, dependiendo de lo que nos dé, pues vamos a proseguir, mira, b cuadrado sería 9 al cuadrado, menos 4 veces a, que vale menos 5, b, que vale menos, perdón, c, que vale menos 6, y no solo nos falta operar, mira, 9 al cuadrado es 81, menos, por menos, más, más, esto sería, más, más, por menos, menos, en total, nos quedó menos, con lo cual, si todo queda menos, pues ponemos un menos, y ahora multiplicamos números, 4 por 5, muy fácil, 4 por 5, es 20, 20 por 6, 20 por 6, 6 por 0, a ver, vamos a operar, 81 menos, 6 por 0, 0, 6 por 2, 12, 120, vale, hemos obtenido una cantidad, que vamos a tener que restar, 81 menos 120, pues vale, si tenemos, por ejemplo, vale, perfecto, tenemos 81 menos 120, esto es tan simple como, 120 menos 81, es lo mismo que 9, me llevo uno aquí, menos 3, menos 39, ¿no? menos 39, vamos a comprobar, menos 39, vale, tendría que sumar, esto es una, 10, vale, perfecto, está perfecto, menos 39, esto es, menor que 0, con lo cual, hemos obtenido, que esta ecuación, viendo la tablita de aquí, tiene 0, soluciones, si os ha servido, este ejercicio, y este tipo de ejemplos, dadle like, suscribiros, y apoyad el contenido, muchas gracias, gracias, y, Gracias.